Música Bueno chicas, lo que yo voy a empezar es hacer la ceja, ok? Me habían pedido como hacer la ceja con sombras, así que bueno En este caso voy a utilizar esta paleta neutra Y voy a utilizar este color café que tengo aquí, que es más oscuro Ahora bueno, voy a utilizar también una toallita desfajilante, no, perdón Una toallita húmeda, puede ser cualquiera Vamos a humedecer la brocha que vas a utilizar, vamos a humedecerla Ok, vamos a humedecer, nada más humedecer, ok? Luego voy a utilizar este color Ok, ahora vamos a utilizar, vamos a aplicarla en nuestra ceja Ok, yo primero comienzo con la parte de acá abajo, de acá, siempre Me gusta esta brocha porque siento que me ayuda más Ok, hacemos este, primero el largo, hasta aquí el largo Luego vamos a hacer el ancho de la ceja Ok, así Vamos a seguir la forma que tiene nuestra ceja Ok, ahora vamos a quitar el exceso La humedad, mejor dicho también Y vamos a tomar otro poco de sombra Yo le voy a sacar la humedad que lleva aquí dentro Porque ya no quiero más humedad Solamente quería para dar la forma para que se vea mejor Voy a utilizar la misma, el mismo color, pero voy a utilizar poco Y voy a rellenar la ceja Ok, vamos a rellenar de esta forma Vamos a hacerla así pareja Para que los pelitos se vayan ahí a ese orden también Ok, de esta manera Ok, te utilizo otro poquito más Ok, así Y en la parte de aquí Voy a jalar así Por el momento se aclara mucho la cámara y no me gusta Ok, aquí Vamos a jalar Para que no se vea esta Como una raya aquí Vamos a jalar hacia arriba La sombra Y esto lo vamos a hacer para difuminar La parte de adentro De esta manera Así Ok Es súper fácil de hacer Y yo les digo esto para que ustedes también le hagan Y se vean bonitas sus cejas Me dijeron que Cómo hacer para que dure más tiempo Si tú me des tu brocha Claro que la sombra te va a durar por más tiempo Yo utilizo mi fijador de ceja Este es económico Yo la verdad no tiene marca Pero me gusta porque ayuda bastante también Si no tienes esto también puedes utilizar fijador de cabello El de laca También puedes utilizar aunque sea un poquitito Y pasártelo En fin, bueno Voy a utilizar este Es como un esmalte Y este me gusta porque Yo llevo al orden mis cabellitos O sea que lo llevo así Bueno chicas Ahora si tú gustas Puedes utilizar un poco de corrector En este Bueno, siempre digo en este caso La voy a aplicar aquí Un poquito acá Y un poquito aquí Y ya lo que sobra Lo utilizo para la parte de arriba Ok Con una brocha plana Sintética Me va a ayudar a hacer esto Entonces vamos a bajar Vamos a bajar el color Vamos a hacer así Y vamos a bajar Para ir Para difuminar Luego con lo que sobra Vamos a Hacer esto Ay, de nuevo se aclaró Ok, disculpen Ok, de esta Manera Ok Y así es como logro mis cejas También con sombra Si se ve bonito Se ven bonitos También Solamente dejas que seque Nada más Y listo Y te van a quedar Muy bien tus cejas Y te van a durar También por bastante tiempo Voy Bueno, no Este Voy a tratar de buscarles El corrector Lo que me pidieron El corrector Que les averiguara Donde venden Y voy a buscarles también Este Este fijador de cejas No, tal vez No encuentren el mismo Si es que encuentren el mismo Mejor Pero voy a tratar de buscarles Y acá bajita Una cajita de informaciones Voy a dejar Ok